Bien, gracias Amado y Arjan Carolina. Bueno, hemos tenido y en opinión hemos discutido los distintos aspectos, cómo vemos el juicio y todo esto, y a mí me llegó a la mente mi etapa de estudiante, sobre todo con nuestro dilecto amigo y querido profesor. Saludo a él y a su esposa Yane, quien se empeñaba en darnos la materia de deontología jurídica. Que la deontología, yo incluso me quedaba muy, y relajábamos porque viene del griego obligatorio o del griego de lo justo o lo obligatorio o adecuado. Y trata entonces de la rama de la filosofía jurídica del derecho. Y habla del comportamiento, de la aplicación del derecho y del comportamiento del profesional del derecho. Yo creo que ahí encierra para entender si estaba adecuado o no el escenario de un juicio que era al arresto y a la condición de arraigo que debía de analizar el juez. Primero porque se está persiguiendo unos ilícitos, porque son varios cargos, que todos conllevan prisión, no importa tiempo. Y que se ha endurecido mucho más la persecución de los delitos de corrupción en el país. Y que precisamente hoy recibimos el Día Internacional de la No Corrupción con una decisión o medida, porque la gente no se puede decir que es tan sentenciado, porque es una resolución de medida a estos imputados. Yo quiero que me coloquen de lo que he enviado a Israel, algo que quiero leer. La última hoja refiere de lo que sería la indicación de una, esa, del Tribunal de Tierra Jurisdicción 2, original 2. La próxima, que le siga esa, para que vea de qué me estoy refiriendo. La próxima, esto es que indica que hay un proceso con respecto al caso de la urbanización, el Doral y el Pastor que ayer con validez vino a defender su honor y su pretensión. La próxima, por favor. Que es la que tiene, la que prosigue, es la que dice desarrollo de la audiencia. No, no, la anterior a esa. Y hay algo que a mí me preocupó, porque la jueza en esta parte, oíganme por dónde va el tema de lo que se quiere justificar. Con relación a este proceso, debo hacer algunas declaraciones, o la jueza. La juez que preside en este día de hoy, ha tenido conocimiento previo, puesto que han utilizado la vía para contactarme, para contactarme, para contactar conmigo a través de mi hermana, que es una miembro activa de la Iglesia Monte de Dios, donde el pastor Rosendo Enrique Terrero preside, que hoy figura como parte de esta demanda. Mi hermana se ha dirigido para hablarme de este proceso por vía telefónica y de manera personal, donde se me ha solicitado reunión al referido pastor, sea en la casa de él o en mi casa. Yo le he manifestado a mi hermana que los jueces no nos reunimos con ninguna de las partes, porque si fuera así, no tendríamos caso. Las audiencias, si los jueces tuvieran que reunirse de manera secreta en su despacho o en otro lugar, es tanto así que el señor Rosendo Enrique, quien es parte demandada en este proceso, me ha mandado mensaje de texto a mi celular con las intenciones de obtener algún privilegio con la decisión que como juez pudiera yo dictar. Esto es grave. Eso pasó en la audiencia de ese día, donde ella se inhibió responsablemente, ella explicó que han buscado todas las vías para lograr tener algo ganancioso, por lo cual debemos revisarnos. Y quiero la próxima, donde está el ayuntamiento. Esa decisión es la que corresponde a la fecha del 3 de junio de 2004. Estoy hablando del caso y el conflicto para yo explicar en este proceso cuál es mi posición respecto no al pastor en principio, sino al ayuntamiento, que teniendo la responsabilidad de revisar y luego otorgar los permisos, no se toman en cuenta algunos aspectos y se contradice al darle un permiso de construcción sin tomar en cuenta lo que había decidido en el 2004. Yo quiero que me lo pongan ahí en la pantalla. Al señor José Antonio Morales, quien es el fundador de esa urbanización, se le informó que el 3 de junio del año en curso, 2004, el Consejo de Regidores acordó aprobar el proyecto residencial El Doral que su empresa representa, ubicado en la carretera La Ceja, Kino Metro 2. Pero, dice la resolución, deben firmar un contrato que especifique los servicios que ofrecen a los adquirientes de solares y o vivienda dentro del referido proyecto. Esto indica que hay reglas dentro de la urbanización, que no es una parte pública normal, sino que hay reglas. ¿Y a dónde yo voy a cargar la carga fuerte de la irresponsabilidad a quien otorga el permiso que es planeamiento urbano sin tener la autoridad para hacerlo? Ya previamente yo había criticado y lamentaba que nuestro amigo Elías, que era el director de planeamiento urbano, había caído en una debilidad de dar unos permisos y yo mandé este que lo critiqué y ya el Consejo se refirió a este y lo anuló. 13 de febrero, José Elías Lantigua, director de planeamiento urbano, proyecto, documento, informe técnico. Este fue el de la urbanización aquella que se derribó. Y ahora, el último, que es el que tiene el pastor. Señores, la Constitución de la República establece y la ley 176 que el planeamiento urbano es una unidad técnica que evalúa los proyectos presentados al ayuntamiento para fines de uso de suelo y construcción. Pero, ¿qué ha hecho el constitucional en los conflictos de un planeamiento urbano y un consejo de regidores? Que le ha dicho al consejo de regidores, ustedes, los legisladores municipales, son los únicos que tienen facultad para otorgar permiso de uso de suelo y de construcción. Y lo voy a remitir a los abogados del pastor y al propio pastor para que razone que lo que estoy criticando es la permisología que no corresponde a quien se la otorgó. Sentencia 296-2016 del Tribunal Constitucional Dominicano. Sentencia 0-152-13 del Tribunal Constitucional Dominicano. Sentencia 296 especifica claramente que la responsabilidad de uso de suelo y construcción es el consejo de regidores. Aquí falta que los regidores asuman su función acorde a la Constitución y a las normas para evitar este tipo de conflictos que va a tener que decidir en los próximos días. Ya están hechos dos niveles. ¿Qué es lo que corresponde? Transformar el permiso para quedar en dos niveles porque no se le vaya a destruir ya que está en dos niveles. Ahora el tercero, yo quiero ver qué juez desconoce al Tribunal Constitucional cuando dice que el permiso que tiene el pastor fue dado posterior a que él firmara y que lo admitió aquí el acuerdo de construcción con la urbanización. y fue para mí un acto de complacencia del director de planeamiento urbano de entonces cuando lo otorgó. No le correspondía a él. Bien, gracias Francis. Señores, vamos a los whatsapp rápidamente. Miren, voy a leer un whatsapp que no va a aparecer ahí muchachos. Gracias.